Recordad, chavales, que estoy realizando un sorteo en el cual podéis conseguir cualquier juego o producto de la web de instangaming.com Para participar es muy sencillo, solamente tenéis que estar suscritos al canal Y una vez suscritos, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace, que ya veréis, sorteo de instangaming En el cual os llevará a la web de instangaming Allí veréis un recuadro en el cual tenéis que elegir el juego o producto que queráis Y luego le dais a participar Ya está, así que chavales, daos prisa porque quedan muy poquitos días para que el sorteo finalice Así que ahora sí, empezamos el vídeo Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al FIFA 19 Hoy, chavales, os voy a enseñar uno de los nuevos modos de juego que trae este FIFA 19 Exactamente el que no tiene reglas, el que más me gusta, el que vale todo Patadas, no hay fueras de juego, tampoco hay tarjetas, en fin, sin reglas De hecho me ha recordado un poquito aquel juego de fútbol para la Playstation 2 Llamado Red Card Soccer, que por cierto, lo tenéis en el canal Aquel juego sí que no tenía reglas, hasta puñetazos y todo, era espectacular Así que chavales, estáis viendo lo que es el menú de partido clásico Y ahí estáis viendo que pone reglas alternativas Le damos y ahí estáis viendo pues larga distancia, supervivencia, cabezazos y voleas El primero en marcar, sin reglas Este es el que me mola a mí Patadas a punta pala Así que bueno, vamos a darle Ya os enseñaré otros modos de juego No sé si jugar Con el Madrid, no lo sé Un momento, voy a echar un vistazo a ver qué equipos hay Venga va, voy a jugar con Portugal Vale, y venga, otro equipo internacional Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser Portugal, Estados Unidos Uy, venga va, Italia Contra Italia, perfecto Vale, todo esto lo dejamos tal y como está No hay reglas, así que vamos al partido Por cierto chavales, quiero aprovechar este vídeo Para jugar un poco en plan FIFA Street Porque de verdad, este FIFA 19 es muy FIFA Street He visto cada goles por internet Chilenas desde fuera del área, en fin Algo que dices, pero que me estás contando tío EA Sports, si queréis un FIFA Street Haced un juego aparte Pero no lo implementéis en una saga FIFA En este caso FIFA 19 Es que queda muy feo, no queda tan real Pues vamos a darle chavales Ahí está Vamos a empezar a hacer cositas Pim, pam, 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 pam Venga, a ver aquí Y méteme una patada, flipao ¿No quieres? Pues no pasa nada ¡Ay! ¡Hala! Lo que me hizo en notas Mira, 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 mira Ya lo voy a hacer Mira, esto es FIFA Street 6 Oye, cuidado Pegamos Vamos Tan, 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 tan ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Me cago en 10! Venga ¡Pepote! Vámonos Mira, mira, mira Chutazo, mira Oye, ¿y una patada al portero? Eso no he probado Pero bueno, tío No, no, no Eso no se puede hacer al portero Oye, y si no hay reglas ¿Qué cojones pinta el árbitro? Eh, no lo entiendo Mira, mira, mira Ocho Madre mía, chaval Mira Es que me lo quiero cargar, tío ¡Ah! Y la tiró afuera Me estaba asustado Es Portugal Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A quién se la paso Yo Toma Centramos ¡Ojo! A ver, voy a intentar hacer algo como he hecho antes Cuidado, eh Mira Mira ¡Ay! Pero déjame Con Cristiano Con Cristiano Mira 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 Es un espectáculo muy duro, tío Vamos 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 No, no, no No lo consigo Cristiano, tú sí Tú sí Mira, mira, mira Ojo, eh Me tiene que salir por huevos Un Dos Tres Venga ¡Ay! ¡Hasta luego, nunca! Vale, vale, vale Vamos, están fuera de juego ¡Ay! ¡Pallo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¡Un momento! Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Ay! ¡No está fuera de juego! Balotelli, balotelli ¡Ojo! Esta es mía Vale Vámonos Ay, lo intenté Ay, tío, que ha pintado mano o algo Claro, que tampoco hay mano Final de primer tiempo, chavales Voy a intentar meter un gol Aunque, claro, es que jugando así Uy, Cristiano sacando pecho Jugando de esta manera Con... ¿Qué ha pasado? Ajusten, no Jugando de esta manera, en plan regates Mola bastante, ¿eh? Venga Ulo, 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 ulo Patadas, patadas Patadas mix Vamos Por favor Pero entramos Entramos, tío No pasa nada Esto Lo remontamos Luego, Mario Cristiano Esta es la tuya Esta es la tuya Uy ¡Qué chutazo, tío! Este hay que verlo Mira, mira, mira Mira, mira Qué bueno, mira, mira Uy Guau Los tiros, si es que Ya lo comenté en el otro vídeo Son espectaculares, ¿eh? Venga, vamos Pues, chavales Este modo de juego Es para jugar con colegas O sea, si juegas solo Bueno, así un partidillo Pero esto con colegas Temeas O sea, es que Mola que te cagas Y además Si juegas borracho ya Es la hostia Mira 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 ¿Dónde vas? Flipad Uff Qué carate kid Vamos Pero, tío Entra saco Alba de cántaro Eh, a ver Deja de chupar poste Tampoco te pases, tío Chupando poste ahí Venga, la recuperamos Esta puede ser mía, ¿eh? Toma Mira, mira, mira Three Two One Go A la Puro chaval En toda la cara Cuidado Vamos a ver Replay Este 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 ha molado Pero Pero mucho Mira, fíjese usted Caballero Hago así Por espectáculo, ¿eh? Porque no ha entrado Vamos a ver Renova partido Corner Eh, no sé si tocarla en cortito De cabeza vamos Nada, nada, nada Ay, ay, ay Este hombre ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Bueno, quedan 15 minutos Voy perdiendo la tontería, ¿eh? Pero mola Bien Bien ¿No pitas nada? Pues A ver Eh, fuera juego, Cristiano Tío, pero métete ahí Ay, mierda, ha cagado Me ha cagado, tío Me he equivocado Me he equivocado el botón Me he equivocado el botón Y eso es Balón Balón nuestro, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos A ver Toma Mira 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 Ay, ay Ay, 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 ay Se nos van Vale Vale El rebote es mix Vamos Vamos Cristiano, tío Pero Llévatela con la mano Si vale todo Vamos Ay, qué buena Ay, Manolo Ay, ¿de más? Ojo Uy, lo que he intentado ahí, tío Lo que he intentado ahí Un poquito de espectáculo Me hace Lleva mal la cabeza Diciendo Uy, por poco Me meto un golazo Pues Sí, más o menos Vamos Vamos a ir fuera de juego Vamos Vamos Toma Rompiendo la red Ay, no he modificado La física de la red Para que estuviera flojita Floja Vale, pues nada Metemos ahí Claro, no había fuera de juegos No sé si están fuera de juego Creo que sí, ¿no? Ya te digo Están fuera de juego Qué grande, tío Qué grande, chaval Esto Esto mola, ¿eh? Vamos Al final del partido No sé si se va a hacer un gol de oro Para jugar un poquito más Creo que sí, ¿no? O se acaba el partido a saco Es que, ¿por qué? No está bien el mando, tío No está bien el mando Yao 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 Pero, ¿qué haces con tu vida, güey? Ojo a Cristiano, ¿eh? Mira Tampoco Ooooo Ooooo Ala Cristiano La has cagado, tío Expulsado Fizz Yao, Yao Dios Si me han de mí Para allí, para allí, para allí Pero se me he tirado El L, tío De toda la vida Mira, 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 mira Toma por culo Bueno, toma por culo, no Ya va Oye Ahí está Sí, señor Mira 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 Ya He hecho poca aposta A ver si le daba al palo Un challenge Por aquí Y por aquí Te la pongo yo Ay Ya gané tal Bueno, challenge Ha sido un partido que habéis visto Un poco en plan Ay, que nada va En verdad, tío Surfer Ay, justito al palo Justito al palo Al palo Al palo Pero si le daba bastante fuerte Es un poco raro Uy, si la paramos Ojo al asunto, eh Yo, tú, él, él, él Por allí, por allí, por allí, por allí Por allí Ay, casi la paro Bueno Un poco Un poco raro este partido Pero bueno, chavales Que básicamente quería enseñaros Este modo de juego Sin reglas Ha sido un partido Ya bien visto En plan cachondeo Pero esto Juegar con colegas Oye, pues la verdad Que está chulo Andando Uy, una pelota Uy, lo llegó El pobre huevo derecho Se ha quedado hecho polvo Así como chavales Pues nada, aquí nada Que me apetece bastante Compartir con vosotros Este nuevo modo de juego De FIFA 19 No sé, dejadme en los comentarios Que os ha parecido Probarlo, vale Está chulo Sobre todo Y vuelvo a repetir Es para jugar con gente Que es lo que divierte Te ríes Y ya está, vale Así que bueno Pues nada Hasta aquí este vídeo También he hecho un poquito De FIFA Street Ya habéis visto Como os he comentado Creo que EA Sports Se ha pasado un poquito En el tema este De los regates Y esto O sea, es muy heavy Por favor EA Sports Lanzar una nueva Una actualización En el cual Reduzca todo esto Porque esto no puede ser Tío, no puede ser O si no Pues lanzar aparte Un FIFA Street Que estaría bastante bien Para la nueva generación Así que muchas respuestas Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Al canal Un saludo